Hay momentos en que necesitamos darle impulso a nuestra carrera profesional y hoy vamos a hablar de eso. Hay momentos en que sentimos que nuestra carrera profesional necesita cobrar mayor velocidad y mayor altura. Para esto tenemos que planificarlo, necesitamos armar una estrategia tal como hacemos nosotros probablemente en muchas de las disciplinas que llevamos adelante y seguir un protocolo de actividades, un paso a paso para poder desarrollarlo más eficazmente. El primer paso es tener un diagnóstico, un diagnóstico que nos va a permitir mirar todos los puntos de vista de nuestro desarrollo profesional, de nuestro historial hacia el pasado y de nuestros anhelos y deseos hacia el futuro. De ahí vamos a poder sacar algunas conclusiones como por ejemplo fugas, puntos de interés, aquellos temas en los que me interesaría involucrarme más en el futuro y de qué manera los puedo hacer como nuevos pilares en mi profesión. Y ahí tendríamos un primer panorama casi como una radiografía para poder llevar esto adelante con mayor precisión y exactitud. El segundo paso para reorientar nuestra carrera profesional es empezar a rodearnos y acceder a literatura, películas, mentores, personas con las que podamos conversar y que nos puedan ayudar a que nosotros hagamos este proceso de una manera fluida y sobre todo motivados y liderando nuestra vida. ¿Cómo podemos encontrar esas personas? Muchas veces simplemente compartiendo esta inquietud de reorientación de nuestra carrera profesional vamos a encontrar a más de una persona dispuesta a darnos un consejo, tendernos una mano o acercarnos simplemente un material para que podamos leer. Son todas fuentes muy valiosas para poder reconfigurar casi como si estuviéramos haciendo un reseteo de nuestra propia carrera, nuestro desempeño profesional. Otro paso muy importante es sentar las bases de esa nueva etapa profesional que queremos conquistar. Por ejemplo, si tenemos experiencia en determinado sector es valioso conseguir testimonios, recomendaciones, actualizar nuestros materiales, nuestra presencia en redes sociales, lograr una mayor visibilidad acerca de nuestro branding personal, nuestra marca personal para que el mercado nos pueda observar de otra manera. Y estoy seguro que muy pronto estarás logrando el resultado que te mereces. Y finalmente planificar un despliegue en el mercado, una salida en el mercado. Puede ser también en paralelo a la actividad que estás llevando actualmente. Por ejemplo, el hecho de tener presencia en las redes sociales, participar de determinados eventos, mantener algunas reuniones en lugares estratégicos para hacerles saber este nuevo posicionamiento profesional, pueden ayudarte mucho en este rediseño, en esta nueva mirada de tu carrera para salir adelante y sentirte más a gusto flexibilizándote y ayornándote con lo que se va necesitando en cada momento en tu área de desempeño. ¡Mucho éxito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!